Bueno, ahí las palabras de Tyler Adams, uno de los mejores futbolistas de esta selección estadounidense y dicho por varios exfutbolistas de Estados Unidos que le dan el papel de líder en esta selección y Greg Berhalter hablaba, ya yo comienzo contigo, siempre destacando del promedio de edad de esta selección destacaba sus 22 años de promedio contra los 29 que tiene la selección mexicana y bueno, que se han hecho fuertes en casa y que mañana hablaba también de la presencia que será importante de la localidad para que los apoye. Y en esta convocatoria particular tiene 10 jugadores de 22 años o menos, varios de ellos con 18 años y algunos ya compartidos y con goles. Entonces sí, la verdad que es digno de mencionar esa parte, pero también hay que ver en qué momento van de ese proyecto, y actualmente cómo habremos de juzgarlo. Yo creo que esta selección que claramente está visualizada para dos mundiales más, no este sino el siguiente, ahí explotar, la verdad que ya ha mostrado que sí funciona este tipo de proyectos. Yo no quiero hacer comparaciones, pero por ejemplo en México el más joven de toda la convocatoria es Gilberto Sepúlveda, no tiene 22 años, todavía no tiene un solo minuto en eliminatorias y de ahí te vas a una selección muy experimentada. Entonces ahí son las diferencias. Yo es lo único que sí le recriminaría al proyecto hoy día del Tata Martín, que salvo Edson Álvarez, no hay otro joven, supuestamente de 22, 23 años, que se esté consolidando en esta selección o que tenga minutos siquiera. Ahí vamos atrasados con respecto a Estados Unidos. Y agreguemosle, Rafa, que... Sí, Charitonín, sí. Perdón, perdón, Rafa. No, no. Pero es que en este punto México viene de un proceso de ir a una Copa del Mundo y le da seguimiento a los tipos maduros de 27, 28, 29 años que tienen ya la experiencia de haber participado en una Copa del Mundo. Estados Unidos en su proceso está comenzando con esta camada donde los muchachos tienen, ya decía Yayo, 18, 19, 20. Qué bueno, hay que mencionarlo siempre, mientras más jóvenes mejor. Porque Estados Unidos, su generación que sigue, la que tiene 25, 26 y 27, la que está arriba de ellos, no consiguió ni olimpiadas, ni mundial. Ah, Charitonín, ese golpecito a los estadounidenses siempre les hace ese lleguesito. Charitonín, es un proyecto bueno el de los jóvenes. A ver, Alejandro Blanco, ¿por qué no reconoces lo que...? Contéstame, ¿te tienes una mentira? No, no, hombre, no. ¿Te estoy diciendo una mentira o no? No, no, no. A ver, no, no. Pero estamos hablando de ese mundialista. El México viene de participar en una Copa del Mundo. Ahí están los números de los jóvenes. Pero si Estados Unidos hubiera ido a la Copa del Mundo anterior, hoy tendría a Jógic de 24, 25 y 26. No los tiene porque los desecharon, punto. No, no, pero más importante que eso es que organizan el siguiente Mundial. Ellos no apuestan a este de Qatar, ellos apuestan al que van a organizar ellos. Y quieren ir por las cosas grandes. Queridísimo, Alex Aguinaga. Si ellos hubieran jugado la Copa del Mundo anterior, ¿no tendrían por lo menos...? No, no creo, ¿eh? Ellos planifican con tiempo. Mira, Salim, Salim, un detalle de las edades. Mira, ellos tienen, todo por un ejemplo, tienen a John Brooks, titular en el World Cup. Tienen a Matt Miaska, titular en el Alavés. No los traen y prefieren traer a un Chris Richards que tiene 19 años y que apenas va arrancando. O sea, sí tienen jugadores de esa edad que pueden ser competitivos, que les pueden armar base a su selección actual, pero están viendo más a futuro. Yo te digo... No es porque no hayan jugadores. Entiendo tu punto. Mi argumento es único y es muy claro. Es por qué ellos no están jugando o no tienen muchachos en esta selección que tengan 24, 25 y 26 años. Porque prefieren apostar por los jugadores. Estoy hablando de los jugadores. Porque los tienen. Ya te hablé de los jugadores. Porque los tienen. Sí, los tienen. Tienen jugadores de 24, 25, 26, pero no tienen la experiencia de haber participado en la Copa del Mundo anterior. Ah, salí. Pero juegan en equipo. Si los puede poner. Si México no hubiera ido a la Copa del Mundo anterior, seguramente hubiera dicho, juego con una camada distinta. Bueno, es un punto de vista. Ya si no les gusta más entre ustedes, pero a mí no me regañen. Solamente les van a decir un punto de vista. ¿Sabes qué creo que es más fuerte todavía? Es que si Estados Unidos hace proyecto, a ver, digo, ¿quién les va a decir que no? La presión es un punto de vista. El entrenador mexicano es diferente al entrenador de Estados Unidos. Bueno. Y a los jugadores. Y a los jugadores. La presa. Pero las necesidades. Pero las necesidades. ¿Coincides con lo que dices adicto, Rubén? No, porque yo creo que también México ya tendría. Y creo que México es un país más necesitado de un recambio ya. A ver. Estamos a un año de la Copa del Mundo prácticamente. Exactamente. Estamos a un año de la Copa del Mundo. Y después el proceso entre los cambios del calendario, los torneos, los reajustes. México tiene que forzar su proceso. No sé si en cuatro años les alcance para fortalecer a seis, siete, ocho jugadores. Pero los chicos que fueron igual a la olimpia. Sí, pero vale. Es que el día de hoy salta de nada. Misiones con un granudso. Sí. No es así. Pero también lleno el granudso. Soy una parte que se constructo, ¡Gracias!